que andas chico y chicas a que surmica y espero tu novio yo en esta ocasión les traigo un video informativo mas o menos pues que quiero que me manden sus nombres para mandarles saludos porque ya como recuerdan les dije que a los 145 suscriptores iba a hacer un video porque me mandan saludos y como ahorita mañana me di cuenta de que tengo 146 suscriptores y ahorita vamos a grabar y se mueven los voos rares porque me acabo de adelantar chicos bien bien los que quieran saludos que ya hay muchos que quieren saludos míos déjenme los nombres en los comentarios Oscar yo quiero un saludo tuyo o así lo que quieran ahí me ponen eso y yo los saludo tarde o temprano y así tan fácil nomas ya somos 146 muchísimas gracias a todos estamos a poquito de los 150 y después de esos 150 estamos a poquito de los 200 que al especial 200 les trairé un mapa un mapa que he estado trabajando en el que ya se los traje hace mucho tiempo el mapa pero era una versión desactualizada que este es este mapa vecinos y amigos que ya lo debieron haber visto porque me meto mucho en el y bueno pues nada creo que esto es cierto espero que les haya gustado gracias por dejar su like y su comentario si es bonito para que les gustó suscribete al canal y vamos hasta la otra un beso un abrazo y nos vemos en el siguiente video chicos hasta otra recuerden comentar aquí en la descripción abajito Oscar quiere un saludo adiós